Ahora sí, María del Mar, ya salió el desfile, ya la gente vio las prendas, ¿cómo te sientes? Muy feliz, porque las niñas quedaron maravillosas, de verdad, el aplauso del público es la mejor recompensa de todo desfile de modas. Ahora sí, cuéntanos a dónde nace esta tendencia a casino, en qué te inspiraste, los colores, las telas. Yo soy muy soñadora y muy creativa, me encantó el casino, un día lo soñé y dije, esto va a ser la celebración de mis 12 años y salió muy bien, las niñas maravillosas, regias, todo les quedó perfecto. ¿Y las prendas desde cuándo van a estar ya a la venta? ¿Cómo las pueden conseguir? Por favor, desde mañana, todo está listo desde mañana. ¿Cómo lo pueden conseguir? En mis redes, María del Mar Pro Año, me van a encontrar rapidísimo. Así que, por favor, no lo duden en escribirme. Y tener a todas sus amigas en la pasarela, gente con la que has compartido. Maravilloso, gente con la que he compartido, gente con la que he compartido también eventos, desfiles, en otras épocas. No es maravilloso, lindo, lindo. Hoy me voy muy feliz, a casa. Bueno, queda más que la gente dentro de tus redes sociales vea el catálogo y empieza a pedir la... Así es, y de aquí a bailar, porque eso no termina aquí. Listo, tía. Gracias, mamá. Gracias, mamá.